Hola, mi nombre es Alexandra Pumarejo, yo soy presentadora aquí en Blu Radio y también dirijo una revista que se llama Nueva. Quiero mandarle un beso y un abrazo gigante a todas las personas que tienen discapacidad auditiva. Y a nosotros que no lo tenemos, les doy el mensaje que hay que aprender a hablar en señas porque la verdad es que el lenguaje más importante es el amor. Y el segundo es que nos podamos comunicar entre todos, entonces aprendamos y así todos nos podemos comunicar, no solamente los que podemos hablar. Ya, que veo.